¡Hola Yellowers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo dominguero y en esta ocasión traigo un unboxing y una prueba, un review de los rotuladores Artex porque Artex se puso en contacto conmigo que yo creo que he colaborado a varias veces ya con ellos aquí en el canal y bueno pues me han mandado una serie de packs de rotuladores acrílicos. Por aquí tengo este pack que es de colores vivos y opacos ¿vale? Aunque bueno los rotuladores acrílicos por lo general son opacos y por aquí pone que es, esos también son vivos y opacos pero que tiene este que son metálicos, o sea metalizados ya sabéis que a mi eso me gana máximo ¿no? Y luego tengo estos de aquí que voy a cerrarlos que los había abierto para verlos que son los colores saturados ¿vale? Aquí los tenéis, 24 colores por un lado, por aquí tenemos creo que 12 y por aquí tenemos 36. Así que bueno pues hoy mi objetivo es enseñaros como vienen estos rotuladores y como pintan y como pues se van viendo en papel tanto negro porque ya sabéis bueno me adelanto a cosas pero deciros que los rotuladores acrílicos por lo general son de, por lo general no, son de pintura opaca y en este caso pues pueden pintar tanto en un papel blanco que en este caso voy a utilizar para las pruebas de hoy un papel Canson Imagine de 200 gramos, podemos utilizarlo en un papel craft o podemos utilizarlo por ejemplo en un papel negro ¿vale? para que veáis diferentes intensidades de color de fondo. A mi me vienen bien porque por ejemplo para el bullet journal puedo utilizarlos por si hago una acuarela, como son opacos pues todo se va a ver por debajo ¿no? el rotulador va a quedar por encima así que puede estar muy guay. Así que bueno pues aquí tengo los 3 packs que son los que voy a probar hoy, os dejaré los enlaces a los 3 packs en la cajita de descripciones por si queréis echarles un vistazo los podéis encontrar fácilmente en Amazon y la verdad que los precios pues no son la verdad que muy elevados para la cantidad de colores que vienen y comparados con otro tipo de rotuladores ¿vale? vamos a ver si merece la pena o si no porque la verdad que sin saberlo tampoco os puedo decir oye ir a comprarlos ahora mismo que lo necesitaréis pero vamos a verlos. Así que nada pues voy a comenzar primero con los, voy a dejarlos brilli brilli un poquito apartados y luego venimos a por ellos así que voy a empezar con los 36 colores que son estos de aquí que pone que son vivos y opacos ¿vale? bueno opacos ya sabemos que son y bueno aquí pone para que veáis que están disponibles para, o sea que se pueden pintar en diferentes superficies ¿vale? os enseño por detrás para que veáis un poquito también porque aquí os vienen los swatches ¿no? lo que son las pruebas pero aquí pone que el color es solamente referencia vamos que seguramente no tenga nada que ver. Ponen que son envase agua y tienen punta de pincel de brush pen, eso nos gusta. Así que bueno para que veáis como vienen, vienen tal que así, viene con su, con lo que es su hoja de muestras ¿no? que viene como con pegatinas yo creo que por si quieres pintar en algún lado y pegarlo al lado o encima para saber que código es y luego pues aquí viene con un zenki y tal, una tarjeta de artex y todos los rotus como veis aquí. Si no me equivoco porque estoy viendo que viene como con bandejitas ¿no? pues oye de maravilla. Vienen dos bandejitas que vienen así metidas en la caja y bueno viene una y aquí viene directamente en la caja los rotus estos y aquí viene como una cajita que lo parte ¿vale? vamos a ver los siguientes por si acaso para bueno para ir viendo un poquito como son lo mismo pues una bandejita de cartón y con sus swatches ahí que tienen todos con pegatina yo os digo que son unas pegatinas que podemos quitar así y yo creo que será para hacer nuestros propios swatches por ahí y después pues aquí tenemos estos que vienen como en este formato que tienen una goma aquí y la cajita viene tal que así estos son más gordotes estos rotuladores y estos dice que son también brush tip y estos los metalizados son también son todos brush tip es decir punta de pincel ¿vale? así que bueno pues vamos a comenzar con estos primero que estos son más facilitos porque estos hay que activarlos y todo así que voy a dejar estos apartados por aquí voy a poner así las dos bandejitas y voy a hacer primero los swatches vamos a probarlos primero o voy a hacer un primer swatch de estos para que probéis o sea para que veáis como pintan así que bueno voy a hacerlos así y voy a empezar con este colorcito que es bastante clarito este no es que no tiene bueno van a tener los códigos como hemos dicho pero no vamos que este es el color C02 ¿vale? entonces pues bueno voy a hacer una prueba aquí a ver como pinta uh que bien pinta pinta muy bien es muy clarito pero pinta muy bien en esta vez la acuarela de Canson pinta muy bien muy bien o sea por lo que veo cubre bastante pero es muy clarito entonces vamos a seguir pintando wow que color más bonito pintan muy bien ¿eh? muy muy bien estamos pintando como si fuese con una pintura tal cual muy espesa ¿no? pero que se desliza súper bien a ver voy a hacer alguno más para que veamos jolín que pasada me gusta mucho ¿eh? los colores como pintan son muy opacos nada más pintar pintan perfectos no dejan ningún trazo muy guays así que voy a abrir un zoom voy a hacer todos los swatches y luego ya hacemos pruebas para que veáis un saludo conmigo Bueno, bueno, pues ya he pintado la primera tanda de swatches y muy guay, son unos colores muy chulos, me parecen muy bonitos, muchos de ellos, os diría, si tengo que descartar algunos, este tipo de verdes no me gustan mucho, bueno, estos más que este, este es muy bonito, pero luego tiene unos marrones, este morado es precioso, esta gama de aquí arriba me gusta casi toda, los rositas, este es más sorprendido, este y este tanto no, pero no me gusta mucho el rosa, pero estos rositas están palo, muy bonitos, me han gustado mucho, es muy interesante ver como lo opaco que pintan, o sea, parece que estamos pintando con un pincel lleno de pintura, muy guay, me ha gustado mucho, cubren un montón, he de deciros, porque si os fijáis no quedan en ninguna marca del papel por debajo, o sea, el papel blanco, sí que es verdad que alguno, yo creo que es por estar así tumbados, están un poquito más, como no deslizan tanto, pero yo creo que es porque estos rotuladores son mejor guardarlos boca abajo, diría yo, para que siempre la punta esté un poquito como impregnada, de color, y si no, pues también recomiendo hacerlo un poquito así antes de pintar, sin pasarse, porque si no esas cintas tienden a salpicar por todos los lados, y he hecho los swatches, voy a probar por ejemplo, como pinta un color, con lo que es la punta de pincel, es decir, por ejemplo, para hacer un lettering, a ver si puedo sacar un rotul, voy a hacer por ejemplo aquí una A, para probar, bueno, 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 muy guay, lo bueno de esto es que creo que podemos corregir en ciertas zonas, porque no se va a quedar la pincelada marcada, muy guay, se controla bien, se controla bien, no es la punta más flexible que nos podamos encontrar, pero se comporta muy bien, ahí se tiene que secar, porque claro, al apretar ha sacado bastante tinta, y a ver por ejemplo, si yo ahora le quisiese poner una sombra, claro, vamos a probar, porque este negro ya está seco, pero este todavía no está seco, lo tocamos así, pero yo ahora imaginaos que le quiero hacer un poquito de sombra, con cuidado de no manchar máximo lo otro, y mirar ahí como se puede hacer la sombra, súper guay, lo bueno de esto es que lo hacemos con cuidado, de no meternos mucho, y si queremos perfilar un poquito la letra, la podemos perfilar sin problema ninguno, porque como tapa la pintura de abajo, entonces está muy guay ese eso, ahí está, aquí un poquito también, así, perfecto, y aquí otro poquito de sombra, y ahora lo que os he dicho, imaginad que nos hemos pasado, pues cogemos otra vez el color, creo que era este, si no me equivoco, y le hacemos una pasadita aquí, para mejorar esa sombra, oye, que guay esto, me encanta, porque es como si pudiésemos hacer el deshacer, ¿no?, o sea, pudiésemos hacer el deshacer de las aplicaciones, por ejemplo, como Procreate y demás, ¿no veis?, aquí por ejemplo, vuelvo a retocar, y ya tengo la letra perfecta, oye, que guay esto, me encanta, muy guay, muy guay, de verdad, parece que lo hemos hecho digital la letra, que está tan perfecta y tan opaca, voy a hacer una con un zoom, para que veáis, voy a poner un buen zoom, ahí que me gusta a mí un zoom, ya sabéis, aquí así, más, espero que esté bien enfocado, que está la cámara, ya creo que os lo llevo diciendo varios días, que está un poco loca, entonces, fijaos, si por ejemplo, con este marrón, yo hago, pues voy a hacer, yo pues voy a hacer la A de nuevo, ¿no?, imaginaos que hago la A, tal que así, aquí me ha quedado más finito, ¿lo veis?, no pasa nada, porque yo retoco esto de nuevo, y queda perfectísimo, y lo bueno que os he dicho, es que ahora, por ejemplo, si nosotros hacemos la sombra, imaginad que al hacer la sombra, yo me confundo y me meto así, ¿no?, imaginad que me he confundido un poquito, y he metido un poco hacia la A, no pasa nada, porque ahora como la tinta es opaca, perfilo bien la A, y ya tengo la sombra perfecta e integrada en la letra, que guay, me gusta mucho eso, muy chulo, muy chulo, así que bueno, pues estos están muy guays, los colores son bonitos, la verdad, y voy a probar, por ejemplo, para ver cómo pinta, no voy a pintar con todos, pero simplemente para ver qué tal un color en un papel craft, entonces, pues voy a hacer la A de nuevo, muy bien, se ve muy guay, o sea, pinta, que da gusto, ¿eh?, este es un color más oscurito, pero aún así ya veis cómo se nota, pero si pintase, por ejemplo, con un amarillito, a ver qué tal, el amarillo, bueno, bueno, como si estuviésemos pintando con una tiza, me encanta, qué chulo, y el blanco, por ejemplo, que no lo he probado antes, porque obviamente estaba utilizando un papel blanco, a ver qué tal, ah, muy guay, marcan bastante, me gusta el efecto porque, si os fijáis, está como más apretado aquí, más intenso, y aquí va difuminándose un poquito, muy bien, esto no pasaría nada así, lo queremos más intenso, simplemente tendríamos que dar, pues, un toque nuevo, pintar así un poquito el, el, lo que es el interior, y ahora tendríamos letras súper, eh, viva, de color, o sea, intensa, en este caso de la A, si hacemos ahora, por ejemplo, aquí un, un esto, un, ¿cómo se llama?, un reflejo, un brillito, mirad qué bien, eh, cómo se ve de bien ese blanco que no se pierde en absoluto, no se lo comen el color de abajo ni nada, bueno, bueno, qué guay, me encanta, muy chulo, o sea, de momento han pasado la prueba, eh, sin lugar a dudas, muy buena calidad, de momento los veo, claro, que no he probado ni otra marca ni nada, pero de momento los veo muy bien, y resecan muy rápido, eh, hay que decirlo, cuando apretamos así fuerte, sí que es verdad que se queda un poquito más húmedo, pero enseguida se seca, y aquí sí que queda un pelín de relieve donde hemos apretado más, ¿vale?, pero ya está seco, veis que, ya puedo tocar sin problema, y en papel negro, para que os hagáis una idea también, voy a pintar con este color, y aquí, por ejemplo, voy a hacer así, pues voy a cambiar de letra, voy a hacer una B, bueno, cómo se ve este color, eh, es impresionante, ahí está, impresionante, cómo se ve, muy bonito, y lo que me gusta es que, si no nos gusta el degradado este, que se ve un poquito como más claro, pues retocamos, perfilamos de nuevo todo, y rellenamos todo el interior, y lo tenemos más intenso, oye, muy bien, muy guays, qué chulos, así que nada, dejo estos por un lado, ya sabéis que aquí están, bueno, vamos a ver si los swatches se corresponden un poquito, pues, 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 bueno, no, 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 no son súper, súper distintos, pero no son, no son iguales, como siempre pasa con los swatches, entre los que vienen digitales y los reales, pues es distinto, así que bueno, pues tenemos estos hechos, y voy a coger los otros, que ya no sé dónde los he dejado, por algún lado de aquí del estudio, vamos, que no tienen que estar muy lejos, diría yo, los mismos, los mismos, aquí están, debajo del ordenador, voy a coger estos de aquí, que son los de, los saturados, vale, voy a quitar zoom, obviamente, porque si no esto, no vamos a poder hacer nada, y los saturados, como veis, son distintos, porque son más gordotes, vale, y lo que tienen estos, es que, si os fijáis, cuando los abrimos, vienen con la punta blanca, es decir, no está cargada de, de pintura todavía, entonces, ¿qué hay que hacer? Pues, eh, aquí pone que hay, shake, es decir, eh, agita, press, es decir, hay que presionar un botón que tiene aquí atrás, y empieza a utilizarlo, y, eh, ciérralo, después usarlo, vale, eso es algo que yo muchas veces se me olvida hacer, entonces, vamos a, a moverlo, que como veis, tiene como una bolita, tendrá adentro, para mover bien la pintura, lo movemos, siempre cerrado, ya os digo que este tipo de rotuladores, si no, eh, lo que pasa, es que luego la tinta sale como, como una loca por ahí, por todos lados, y una vez que está agitado, yo creo que es suficiente, eh, voy a coger el papel este, espero que no se desenfoque, y voy a apretar al botón, uy, ahí está bajando, mirad, ¿veis el color? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, le voy a dar así, para que baje bien, y ahora se supone que ya está, ¿veis? Por ahí ha llegado, ya está llegando la tinta, ahí se ve, entonces, bueno, todavía obviamente no pinta, pero en cuanto esté impregnado, me imagino que pintará perfecto, vamos a darle así, que la tinta se impregne, ya como veis, ya está bajando, ahí está, mirad, ahí está la tinta, voy a cerrar, y voy a mover bien, ahí está, y veis como ya, eh, se está impregnando toda la punta, a ver, ahí está, solo le queda, pues nada, un poquitito por ahí, pero vamos a probarlo ya, voy a probarlo aquí detrás, por ejemplo, detrás del papel este, habéis visto que no traspasan absoluto la tinta, muy bien, y a ver qué tal, bueno, estos pintan súper bien, eh, he de deciros que estos pintan igual un poquito mejor, incluso si los dos pintabas bien, bien, estos pintan yo creo que mejor, y la punta me parece como más flexible, voy a probar aquí, a ver, puede ser, puede ser que la punta sea un poquito más blandita, un poco más difícil de controlar que los otros, pero, oye, muy bien, de momento muy bien, y esta sí, esta es un poquito más difícil de controlar, vale, pero ya sabéis que esto es todo práctica según el tipo de roto, muchas veces pues hace falta practicar, el roto no es muy largo, entonces yo para ayudarme igual le pondría la tapa, porque trabajo un poquito mejor cuando son más largos, y ahí está, muy bien, pinta muy, muy bien, de verdad, eh, ¿Veis? Y tiene una punta bastante gordita, ahí está, vale, para que veáis, sí que es verdad que aquí, clic, 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 se va marcando, pero bueno, le damos otra capita así, y quitamos las marcas de clac, 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 de cuando va fallando, vamos a probar todos los colores, voy a hacer todos los swatches como antes para que los veáis, y, eh, bueno, como tengo que activarlos todos, voy a activarlos todos, y pinto, porque si no esto va a ser un aburrimiento, o sea, un tip importante es, ¡Uy! Pues ese tip igual no, mejor no lo sigáis, pero coger unos cuantos y moverlos así, porque si no, que me ponga a mover 24 colores y activarlos, ¡Qué pereza, no! ¿Alguien viene a ayudarme? Pues nada, voy a activarlos. Bueno, vaya desesperación para activar todos los colores, yo creo que lo habéis podido observar, ¿no? Bueno, estaba un poco desesperado en plan, oye, por favor, ¿se pueden activar ya de una vez? Eh, tardan en activarse, ¿vale? Pero una vez que se activan ya, eh, perfecto. A este, por ejemplo, si os fijáis, le falta, pues todavía un trozo por ahí para activarse, pues esto es nada, pues cerrado, yo creo que lo mejor es agitarlo, una vez que le hemos dado unas tres o cuatro veces al botón, agitamos, y una vez que lo agitamos, pues la tinta va bajando enseguida, ¿no? Entonces, la tinta baja y ya se impregna, se va impregnando la punta, pero vamos, que esto va a ser con el uso que se impregne toda la tinta, ¿vale? Yo, de todas formas, también opino que estos rotadores hay que guardarlos boca abajo para que, eh, estén siempre activados, diría yo, más que, por ejemplo, así en horizontal o vamos, así por boca arriba, eh, no los pondría nunca. Y bueno, pues los colores también, no sé si diría que me han gustado más estos colores, esta gama de color, más que esta, ¿no? No sé, esa tiene, esos azules que a mí no me llaman mucho, esos dos colores que no, pero yo creo que esta gama me parece mucho más bonita, diría yo, me gustan mucho más, sí, habiéndolos, me gustan más los bright color que los saturated, que son los saturados, ¿vale? Sin más, estos, estos no, el rotulador pinta muy bien, eso sí que tengo que decirlo, la punta se desliza un poquito mejor que la otra, pero yo diría que la gama de color es más bonita esta. Me estoy fijando que ese trae como un color metalizado, lo veis ahí, y un color dorado, ¿vale? este de aquí dorado y este metalizado. Y está muy bien, ¿eh? De verdad, los rotuladores pintan muy bien. Eso sí que me ha gustado porque, o sea, la tinta se desliza súper bien. Bueno, la tinta, la punta, mejor dicho. ¿No? Mirad, qué bien, qué fácil de manejar, es blandita, no es muy dura, está muy bien, o sea, en ese sentido está muy bien. Voy a, por ejemplo, a ver, no tengo así, no sé dónde está el plata este que he utilizado, aquí está. Voy a darle, por ejemplo, aquí a ver qué tal. Sí, se comporta bien, muy bien. Ahí está. Si me imaginaba, por lo que os he dicho antes, me he confundido, pues ahora retoco un poquito así y ya está, y tengo la letra perfecta. Eso, perfecto, se comportan igual. O sea, eso sí que tengo que decirlo, muy bien. O sea, mirad qué bien se integra el metalizado, ¿lo veis? Con el, ¿lo veis ahí? Con la letra, muy bien. O sea, se pintan muy bien, de verdad, ¿eh? Lo que pasa es que para mi gusto los colores son más bonitos los de la otra caja. Me han gustado más, pero muy bien. A ver, estos qué tal pintan en papel kraft, vamos a verlo también. Voy a coger, por ejemplo, este color así más pastelillo, ¿no? Más clarito. Y voy a hacer, pues, una Y, a ver qué tal. Pues muy bien, lo mismo que los otros. Cuando apretamos, se ve el color un poquito más activado, ¿no? Y, pues, si lo queremos súper opaco, pues tendremos que repasar un poquito la letra y ya está. Pero no es algo que sea, es normal porque estamos apretando y al apretar sacamos más tinta y cuando vamos quitando presión, pues se queda menos tinta, ¿vale? Pero muy bien, o sea, pintan muy bien. O sea, que es que no hay, eso no me cabe ninguna duda. Y si le hago, por ejemplo, una sombra en marrón, muy guay también. El marrón casi no se aprecia por el papel kraft, pero se ve de maravilla esa sombra en marroncito. Mirad. Ahí está, ¿lo veis? Muy guay. Pintan muy bien, de verdad, ¿eh? O sea, se llevan también una buena nota. Les restaría nota por el tema de los colores. Y voy a probarlos también aquí para tener, a ver este amarillo que era súper potentorro. A ver una Y también. Bueno, bueno, es que el amarillo es que lo he agitado demasiado. Es que se nota cuando un color te gusta, ¿no? Y ya veis, es que es impresionante. Igual en el negro se quema un poquito más la imagen, pero es que podéis ver que es totalmente opaco. O sea, una pasada. Es una pasada. Así que nada, voy a robar los metalizados, que estamos todos aquí ansiosos. Sabía yo que estabais, seguro que habéis pasado el vídeo hasta los metalizados. Así que nada, voy a guardar todos estos y voy a probar los metalizados. Bueno, probámonos con los metalizados. Aquí he hecho así con el dedo para secarlo, porque es que si no, no se secaba, ¿vale? Como veis, me hayan quedado unas gotas por la desesperación de activarlos. El set metalizado es súper bonito, porque encima viene todo con foil. Y bueno, pues a ver qué tal. Voy a probarlos. Estoy deseando. No sé si son metalizados tal cual, si tienen un poquito de glitter. A ver qué tal, a ver qué tal. Los voy a probar al revés, ¿vale? Para que se vean distintos. Bueno, bueno, pintar, pintan de maravilla. Son metalizados, por lo que veo. Tienen una estelita, ¿no? Así como metalizadilla, ¿no? Que está muy bonita. A ver qué tal. Están muy bonitos. Me recuerdan unos que tenía al comienzo de cuando comencé con el lettering, con los rotos y tal. Que tenía unos parecidos. Pintan muy bien. Son metalizados totales. No son con glitter, ¿eh? Importante eso, que a veces decimos, es que tienen glitter. No, no. Son metalizados. Tienen esas telitas así como plata, ¿no? Que hace que tengan ese color como metalizado. Están bonitos, ¿eh? Muy bonitos. Ahora vamos a ver cómo brillan. Este es muy bonito, este color. Así como empolvado. A ver el naranjita. Ahí está. Pintan muy bien. La verdad que en general todos pintan muy bien. Este azul es potente, ¿eh? Se ve muy bonito. Ahí está. Ahora estoy haciendo... No lo he puesto a cámara rápida porque como son poquitos, digo, venga, los pruebo con vosotros y con vosotros y así vemos. Se ven muy bonitos. A mí me gustan este tipo de colores porque son unos colores bastante apagados. No son bastante... No son muy fortotes. Entonces, eso a mí me gusta. Porque luego para el bullet y todo pegan mucho más que tener una gama de colores súper fuertes que luego prácticamente ni usamos. Así que muy bien. Muy bien, muy bien. A ver. Este es un color marrón. Sí. Todos tienen una estelita plata, ¿eh? Como os decía. A ver qué tal. Son muy chulos. Brillan. Sí. Ahí está. No sé si se aprecia. Ya tienen... A ver, porque claro, tengo que quitar el bloqueo. Vale, el bloqueo me refería porque tengo que quitar el bloqueo del enfoque. Ahí están. Brillan. Ahí es. ¿Lo saben? Se ven las telitas, ¿veis? Están muy guays. A mí me gusta. Ya sabéis que el glitter me gusta mucho más, ¿eh? Pero me gustan. Me parecen chulos cuando tengamos un rotulador así brilloso. Está guay. Ya veis que como no tengo tampoco una luz máxima en el estudio, no os parece como que no brillan mucho, pero brillan, ¿eh? Ahí los veis. Tienen esa estelita metalizada que queda muy guay. A ver, por ejemplo, si pintásemos en un color negro, si hago una M, bueno, en el color negro sí que brillan un montón. Se ven muy bonitos. Ahí está, en color negro. Mirad, para que veáis. Brilla un montón. Perdón, yo diría que van a brillar más en colores más oscuros que en un blanco. A ver. Y en el craft también brilla bastante, por lo que veo. A ver. Mirad. Ahí está. Brilla, sí, pero se pierde un poco en craft. Eso sí que tengo que decirlo. Es como que se convierte más en color normal, ¿vale? Eso sí que me ha parecido. Así que yo diría que estos son mejores para un color en negro de fondo o un color blanco. En el craft se convierte como un poco en rotulador agrílico normal, ¿vale? Para que sepáis. Pero se ven muy guays. En blanco a mí me gustan, ¿eh? Porque encima de una acuarela, por ejemplo, podría quedar mucho un corcillo así muy clarito y de repente esto por encima puede quedar muy bonito. Bueno, pues después de haber probado todos los colores, ¿qué podemos decir? Han merecido la pena, merecen la pena. Os recomiendo invertir en alguno de los packs que os he enseñado. Pues la respuesta correcta es, a ver si lo hago bien, yes. Fijaos cómo brilla, qué chulo. Pero el brillo es metalizado. Es que siempre lo digo porque si os pongo esto y os pongo una acuarela, por ejemplo, de las mías metalizadas que son llenas de polvillo este brillantoso, pues lo vais a notar muy distinto. Pero tienen un brillo muy guay. Y bueno, pues sí que lo recomiendo. ¿Por qué lo recomiendo? Mi primera vez con los acrílicos. Bueno, sí que he tenido alguna vez, pero la verdad que no recuerdo. Y he de decir que están muy bien. Me gustan. ¿Por qué? Porque le veo posibilidades, por ejemplo, cuando hacemos una portada, ¿no? Y hemos hecho todo el montaje de la portada, una acuarela, lo que sea. Y queremos, por ejemplo, escribir encima. Pues el problema que tenemos muchas veces es que decimos, ¿y cómo escribimos para que se note totalmente el lettering por encima de lo que hemos hecho? Porque claro, si seguimos utilizando rotos de acuarela, por ejemplo, nos llevamos con la que tenemos la esta de que decir, ojolín, pues es que se va a transparentar un poco. Pues tenemos estos que son totalmente opacos. O sea, me han gustado mucho, de verdad, ¿eh? Sí que os digo que me ha gustado mucho más esta paleta. Que esta sería la de 36 colores, que es esta de aquí. ¿Vale? Esta me parece que está súper, súper bien. O sea, me ha gustado mucho. Mucho más que esta de aquí atrás. Si os fijáis que esta es que es un poquito más feucha, ¿no? La paleta. Y luego los metalizados creo que están muy bien tenerlos en nuestra colección. La verdad, me gustan un montón. Son estos que tienen su estelita así como plátano. Que hacen que tenga metalizado. Y están muy guays. Para dar algún toquito a algún leten y demás. Mirad que bien ha quedado el blanco ahí. Me gusta mucho eso. O sea, muy guay. Así que bueno, pues totalmente recomendado. Es que os voy a decir. Si os recomiendo una, como os he dicho, esta sin lugar a dudas. Esta es una pasada. Esta de colores, lo bien que quedan. Muy bien. De verdad que sí, ¿eh? Así que nada, pues estas son las tres, los tres packs que os quería enseñar de Artex. Así que nada, muchas gracias de Artex. Por haber querido contar conmigo para probar estos packs de rotos acuarelables. Todos en Brass Pen. Que ya sabéis que ya con eso ya me ganan. Que son rotos de lettering. Así que nada, que os espero en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado este. Si lo sabéis probado y tenéis ya opiniones acerca de ellos, contadme. Si tenéis dudas también, contadme. Lo que os surja. Ya sabéis que ahí estoy. Siempre esperando a que me escribáis. Que yo encantadísimo. Así que nada, que os deseo un buen domingo y os veo en el próximo vídeo. Un besito. Bueno, bueno, bueno. Solo te pido un minuto más antes de irnos. Y es solamente que si te ha gustado este vídeo no olvides darle a like. Acuérdate que a YouTube le encanta que haya movimiento por aquí por el canal. Así que un me gusta y un comentario suelen ser súper bienvenidos. Además que me encanta leeros y contestaros en cuanto tengo tiempo. Y bueno, pues si no estáis suscritos al canal y queréis hacerlo, pues también os doy la bienvenida. Hoy os animo a que la hagáis porque estaréis súper feliz. Y ya por último ya sabéis que por aquí abajo hay una campanita que podéis clicar cuando queréis que YouTube os avise de que subí un nuevo vídeo. Y ya pues por aquí por la pantalla estaréis viendo los vídeos que normalmente os recomiendo. Que son vídeos anteriores o vídeos de alguna lista de vídeos en concreto o lo que sea. Así que nada, ahora sí que sí, cual pesado, me voy y te mando un gran beso. Muchísimas gracias por estar por aquí.